Por Onda, la superestación. 12 y 21 minutos aquí en Kiara y Rafa. Rafa y Kiara, por Onda, la superestación. Hoy con una visita muy especial. Hilda Abraham, coanimando conmigo. Y yo no sé por qué nos pusieron este tema a nosotras. ¿Cuál tema? El de la cirugía plástica. No, no sé, porque nos gusta saber. Exacto. Nos gusta entretener y nos gusta enseñar. No, 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 no. Es importante. Además, señores, el doctor Pérez Parra, que está con nosotros aquí en cabina. El doctor Pérez Parra. Él, por sí solo, es un espectáculo. Bello, guapísimo, que creo que es muy importante también. Por supuesto. Una buena presencia siempre ante todo. Para someterte a un cirujano. Para cualquier profesional y también, claro, lo importante. Como un odontólogo. O sea, tiene que tener una sonrisa impecable. Claro. Tiene que ser impecable de pie a cabeza. Bienvenido, doctor Pérez Parra, cirujano plástico. Bueno, lo consigue usted en las redes sociales como arroba doctor dr punto Pérez Parra. Oye, ya casi se le decía a Pérez Parra. Muchísimas gracias por la invitación y qué feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Hablando de este tema que me apasiona. Sí, tratamos de ver las dos caras de la cirugía plástica. Yo le decía en algún momento a la productora, ¿cuándo parar? ¿Sabes? O sea, la cirugía plástica, obviamente, estamos hablando de un tema muy serio. Habla, bueno, sí, con el paso del tiempo, pues, no nos acostumbramos o queremos mejorar ciertas facciones, hacerlas más joviales. Cuéntame, ¿con qué te viene la gente? O no sé en qué proporción, si son más las mujeres o los hombres, o hoy en día, igual. ¿Qué cambio generalmente quieren hacerse? A ver, eso que dices, ¿cuándo parar? Es súper importante y yo creo que ahí es donde entra la ética de uno como profesional y como especialista en la materia. ¿Por qué? Porque el paciente, lamentablemente, yo siempre he dicho que las redes sociales en estos momentos pueden ser un arma de doble filo. Y cuando abrimos Instagram y vemos todo lo que ocurre en redes sociales, vemos muchísimos cambios que han hecho celebridades, que la gente sigue esas celebridades y que pretende tener esos mismos cambios. Entonces, ¿cuándo parar? Yo creo que la base de todo es saber explicarle al paciente qué realmente necesita, anatómicamente qué podemos hacer y poder hacerle entender cuáles son las expectativas capaces que nosotros, como cirujanos plásticos, podemos llegar a tener en esos pacientes. Es importante, tenemos vía Zoom también a Sandra Villanueva, bueno, reconocidísima por todos nosotros, muy querida actriz, periodista y locutora, arroba Sandra Villanueva, oficial, que va a complementar también este tema. Y la primera pregunta que te tengo, Sandra, ¿cómo conociste al doctor y qué servicio, digamos, estético o qué servicio médico le requeriste? ¿Cómo están? Bueno, primero quiero saludarlas. Hola, Sandra, ¿cómo estás, mi amor? Qué lindo verte. Mi querido Rubén, no me puedo quitar los lentes porque la presbicia no me deja mostrar las maravillas de mi rostro, gracias a mi querido Rubén. Cuéntamelo todo, ¿qué fue lo que le pediste? Tú llegaste allá, obviamente te impactó físicamente y después de seguida, ¿qué le dijiste? No, tú sabes que, bueno, yo llegué a Rubén porque nosotros tenemos una alianza con una gente maravillosa que es la gente de Sofimédica. Ok. Y ellos son, bueno, distribuidores, que eso es muy importante, ¿no? De gente seria para todo lo que son los productos que nos gusta ponernos las mujeres. Exactamente. El hialurónico, que la gente cree que eso puede ir a una peluquería y comprarlo y no puede ser así. No puede ser. Es gente certificada, entonces a través de ellos me presentaron a Rubén y, bueno, automáticamente, por supuesto, hubo un clic maravilloso porque Rubén tiene muy buena mano, o sea, trabaja con mucha suavidad, con mucha delicadeza. Es importante. Es muy importante. Y lo otro, que es una persona que no te invita a abusar de la cirugía porque a lo mejor hay gente un poco más mercantilista que te dice, córtate aquí, opérate aquí, métete esto, métete lo otro, o sea, y tú terminas transformada. Sandra, pero a lo mejor, fíjate tú, porque estamos hablando de algo como es intangible, que es, no lo sé, la belleza o lo que puede ser bello para mí o sentirme bella yo en el espejo a lo mejor requiere de más cosas y el doctor, no sé si, doctor, y usted me corrige, si eso hay algún parámetro, algunas medidas que hay que tomar. Cuando me dijeron a mí, no, es que la nariz debe estar en un ángulo para ser perfecta, es así, o sea, hay una medida. Sí, lo que sí tenemos que hacerle entender, o sea, lo que debe entender el paciente es que no podemos llegar a esa perfección de la noche a la mañana y tampoco podemos abusar de la cirugía y de los rellenos para lograr esas perfecciones. Ok. Evidentemente, todos tenemos asimetrías en nuestro rostro y aun cuando nos veamos bien, probablemente no somos perfectos y la gente debe entender eso, no tenemos por qué ser perfectos. Es que yo creo que la belleza también está en esa simetría también, ¿verdad? En esa simetría, es que cuando hacemos comparaciones, de hecho hubo una publicación muy importante que se hizo viral en Instagram, donde a muchos famosos que se consideran perfectamente herbellos, se hicieron simetrías de su rostro, del lado derecho y del lado izquierdo y esa belleza que nos asombraba a todos, cambió totalmente y dejaron de ser bellos. Entonces, en base a eso, yo creo que anatómicamente es donde tenemos que llevar al paciente para hacerlo entender que no todo tiene que ser perfecto. Sandra, ¿querías decir algo? No, 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 pero también ahí tiene mucho que ver el profesional que te diga hasta cuándo parar. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, pongo un ejemplo que no es de cirugía plástica, pero por lo menos mi odontólogo. No, que yo quiero unos dientes, así es, Aleme decía, Sama, tu gracia está en tus dientecitos salidos de conejos. Si yo te arreglo eso, tú te vas a ver más mayor. Yo te voy a quitar esa simpatía de tu rostro, yo te los voy a poner derechitos, pero no te los metas porque esa es tu sonrisa. Y es verdad, yo me empeñé en arreglármelos y yo me veía y había perdido candidez. Entonces también es muy chévere, por lo menos que Rubén te diga, mira Sandra, o sea, no te vamos a poner más enzimas porque chévere, vas a perder grasa en el rostro, pero también te vas a ver demacrada, te va a caer la cara. Entonces, que sea un profesional honesto, por ejemplo, ¿qué servicios me he hecho yo con Rubén? Bueno, aprovechando que estamos aquí, por ejemplo, estamos trabajando una cosa que se llama las enzimas, que me parece una maravilla, que te disminuye las grasas localizadas de la cara. Y yo he visto unos resultados increíbles en cuanto a eliminación de papadas, eliminación de los gorditos que nos salen a las mujeres a los lados. Ah, pero con eso también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Como dice, ya normalmente con la edad, también tiene que haber como una edad, ¿no? Allí, doctor, ¿no? Porque pierdes mucha grasa. Sí, tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque si vemos anatómicamente todo lo que sostiene nuestra piel es grasa. Nosotros tenemos debajo de la piel paquetes grasos profundos y superficiales. Si nosotros consumimos todos esos paquetes grasos superficiales del paciente, hacemos que haya una deflación de la piel y hay una flacidez inminente. Y por querer quitar esa grasa, lo que estamos ocasionando es un problema mayor al paciente. Así es. Entonces, hay que saber cómo manejarla, porque sí tenemos ahorita grandes alternativas en el mercado de productos que podemos tenerlos de segunda mano, no a los pacientes que quieran hacerse procedimientos quirúrgicos, pero también eso debe tener un límite de cuándo parar. O sea, que lo importante es el diagnóstico, usted ve a la paciente. Pero eso me lleva también a una conversación. En la época nuestra, muchas abusaron, pues todo el mundo no tenía, digamos, los conocimientos de todos los efectos secundarios que la larga iban a traer de los biopolímeros. Sí. Horrible. Entonces, dentro del medio, pues hubo que quitarlos. ¿Qué piensa usted de los biopolímeros que además se ponían, como dice Sandra, hasta en las conventólogas? En todas partes. Ojo, no quiero acusar a nadie, pero hasta en las peluquerías. Sí, a ver, ¿qué sucede con los biopolímeros y qué sucedió? Que lamentablemente, sin acusar ni señalar, porque es muy fácil estar desde este punto, años después, para poder acusar a las personas. Pero yo creo que cuando entendemos la anatomía de la cara y logramos comprender que no podemos utilizar rellenos que sean permanentes, porque nosotros vamos evolucionando, año a año nuestro rostro va evolucionando. ¡Qué inteligente es eso! Si yo coloco productos que son permanentes para siempre, ¿qué pasa de esos productos a los años cuando la cara se cae? Entonces, Ellos también se caen. Lógicamente, exacto. Lógicamente, eso iba a traer problemas a la larga. Pero, ¿qué sucedía? Y es lo que está sucediendo probablemente ahora. Hay muchísimos productos. No sabemos si esos productos, en un tiempo, sean y se comportan como los biopolímeros. Entonces, también es muy importante saber qué productos se aplica, cómo se aplica y las bases de ese producto como tal. ¿Es posible revertir esos efectos terribles que tienen? Sí, del biopolímero, sí. ¿Qué sucede? El biopolímero como tal no es lo que forma problema. El problema lo forma esa cápsula o ese proceso inflamatorio que se crea alrededor del biopolímero. Eso es lo que nos da ese efecto de volumen, de caras rellenas. ¿Qué podemos hacer? Que es lo que se está trabajando ahorita con las enzimas. Las enzimas rompen toda esa fibrosis que se crea alrededor del biopolímero y ayudan a quitar ese volumen. No vamos a retirar el biopolímero. El biopolímero es casi imposible quitarlo. Es peligrosísimo. ¿Las enzimas sí pueden hacer algo con los biopolímeros? Sí, pero no los biopolímeros, sino la inflamación. La inflamación que se crea alrededor del biopolímero. Pero es que hay un biopolímero allí. Exacto. Por eso digo. El biopolímero siempre va a quedar. Ajá. Perdón. ¿Qué? ¿Sandra? Sandra. Yo lo certifico y me gusta mucho compartir mi experiencia. Yo tuve un accidente hace años y tuve una cicatriz en la cara y evidentemente en aquella época te arreglaban eso con biopolímero, ¿no? Ok. ¿Qué pasó? Los años pasaron y eso se me creó una bola. Yo me sonreía y me quedaba como una pelota en el rostro. Ok. Y lo comparto porque sé que hay mucha gente que está sufriendo el daño del biopolímero y con Rubén. Por eso lo comento. He trabajado con las enzimas. Claro. Con las enzimas yo he disminuido esa inflamación, te lo juro, en un 80%. Qué bueno. Cosas que de verdad nunca había podido lograr disminuir. Estoy hablando con el doctor Pérez Parra, cirujano plástico, arroba doctor punto Pérez Parra y con Sandra Villanueva, actriz, periodista y locutora, arroba Sandra Villanueva oficial. Fíjate tú que estamos hablando de este tema de biopolímeros. Y lo digo porque qué bueno que compartes tu historia porque veo que mucha gente aún necesita ayuda y aquí hay una apertura. El doctor Pérez Parra, ¿eso estaba como protocolo de las enzimas que funcionaban o fue aleatoriamente, accidentalmente? Sí, lo que pasa es que cuando empezamos a ver las bases fisiológicas de qué ocurre con el biopolímero, lo estaba conversando con un colega de México y se nos ocurrió plantearlo si es la posibilidad, si esto rompe colágeno, rompe fibrosis. Bueno, es lo que ocurre con el biopolímero, ese proceso inflamatorio lo logramos romper con el biopolímero y comencé primero un tratamiento experimental con un paciente que tenía muchísimo biopolímero en cara, tenía grandes complejos y empecé a tratarlo. Y al cabo de cuatro sesiones vimos una mejoría bastante impresionante en él, de esa disminución de volumen, de ese cambio del rostro tan grueso, de esa piel tan inflamada. Hubo una disminución y lo empecé a utilizar como protocolo en mis pacientes que acuden por problemas de biopolímero. Te voy a dejar una pregunta al aire, ¿esos efectos son duraderos en el tiempo? Sí, son efectos duraderos. La iba a hacer, la tenía aquí, o sea, es importante. Vamos a escuchar una pausa, bueno, como decimos acá en la radio, una pausa musical, Simples Corazones de Fonseca. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Portolacruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. La Superestación. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué te impide maniobrar? Sí, a ver, ¿qué es lo que se quiere crear con estos productos bioestimuladores de colágeno? La formación de colágeno básicamente ¿Cómo se forma este colágeno? Este colágeno es una reacción que hace el cuerpo a procesos inflamatorios Entonces, ¿qué hacen estos productos? Que esa reacción de fibrosis, en su mayoría, esa cicatriz que se forma interna sea de colágeno Cosa contraria que pasan con muchos productos que no son estimuladores de colágeno Y lo que hacen es una cicatriz mucho más densa, mucho más difícil de manejar En el país solamente hay tres marcas, creo que no puedo hablar de marcas, pero solamente hay tres marcas Que realmente están avaladas por la FDA como productores de colágeno Que son buenos, que tú nos recomiendas Es decir, busquen lo que se han aprobado por el FDA Después, visita la página del doctor y lo de la medicina A nivel mundial solo hay tres productos que realmente se han estudiado y que son productores de colágeno ¿Cuál es el problema? Que tenemos en la entrada del país muchísimos productos chinos, productos coreanos, productos de otras zonas Que no son realmente o no tienen un estudio y una base científica para poder formar colágeno Probablemente lo formen, pero no el colágeno adecuado Pero que no están avalados Que no están avalados Que necesitan estar avalados Por eso es que a veces vemos lamentablemente ahorita el tema de intrusismo ha sido muy fuerte en la parte de la medicina estética Y vemos mucha gente que coloca súper ofertas de colocación de colágeno Entonces, no solamente es el producto, sino también la forma en que se aplica Gracias Vamos a recordar lo que fue la mejor época de nuestra vida Así que no se lo pierdan el jueves 30 El próximo jueves Gracias, Sandrita Gracias, Sandra Villanueva Todos tenemos una belleza Y puede sonar al lugar común Y puede sonar a lugar común Entonces, el 20 de abril estaremos en el Cultural Chacao Carolina y yo con Locas de Atar 29 vamos a verte Una comedia maravillosa Y el 30 vamos a ver a Sandra 29 mías 29 de abril Ah, no, falta El mes que viene Exactamente Bueno, así llegamos al final Le damos las gracias al equipo Que hoy siempre nos acompaña Aquí en Kiara y Rafa Rafa y Kiara Hoy con la visita de Hilda Abrams En la producción general Sweet Sidney Rodríguez En la coordinación Taís Morales Y María Gabriela Ordaz En el control técnico Hannover Rodríguez En este momento Jeremy Oviedo En el control técnico